Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la ¡Eso! Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, vivir A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la Nos queremos muchos, familia Erasmus Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Sofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando Bailando But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes Well, that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's all over So wake me up when it's all over And I was 12 years old And I'm ready to go My baby is Your baby is My 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 baby is If you have ever 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 ¡Volva! ¡Revulta! ¡Volva el corazón! ¡Corazón cruzó, lo juzgó! ¡Para la tierra! ¡Para la tierra! ¡Por la tierra! El verano Con alcohol, alcohol, alcohol Hemos venido enborrachando Que el resultado nos da igual Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigueres que son muletones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que fuera tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro va a ser pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Ya lo que fuera tú estás con tu pum 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 Gracias por ver el video.